Un clavo saca otro clavo y... Y si le pegan cacho, no le pare bola, pegue usted también, el camino se arregla. Por cacho no se muere ninguno, no eche ese jabón de potasa en la frente para que vean. Ja, 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 dice... Ay, escucha mujer, no quiero callar, ay, quiero gritar esta pena, porque es injusto lo que me has hecho. Muy triste, a sola me puse a pensar, y vio que contigo nunca fallé, mientras fuiste mía jamás te engañé. Y entonces con qué derecho, él me cambia por un rival. Estoy confuso con su manera de actuar, ¿quién se iba a imaginar que una joven de tu edad me jugara una traición? A ver, los coristas. Pero aunque realmente no importa el que verás, te prometo ya verás, que te voy a perdonar, aunque pisote mi honor. Porque en la vida cualquiera comete errores. Y si un palco... A ver. Vámonos a lo bien, vámonos a lo bien, vámonos a lo bien. Vámonos a lo bien, vámonos a lo bien. Me cambia por un rival. Estoy confuso por tu manera de actuar, ¿quién se iba a imaginar que una joven de tu edad me jugara una traición? Creo que es un sueño pero no es la realidad Yo te quiero de verdad No me da pena llorar Siento celos de tu amor Nadie es culpable de lo que me está pasando Yo sé que hay muchos que viven la misma historia Lo que de uno con el tiempo va llegando Solo Dios sabe la mujer que a uno le toca Paqui, tenía que ser un minero, bueno ¡Excelente! Pa' que jase búsquenlo Pa' bochinha búsquenlo Esto ya estoy que saco a uno Cuando el león duerme, déjelo quieto El que arregló su situación fue mismo Ese ya se salió del bochiche Dice Juan Jones Pa' bochinha búsquenlo Pa' bochinha búsquenlo ¡Vamos! Pa' bochinha búsquenlo Y yo insisto y tengo la seguridad De que ese otro no lo quiere Y es imposible que tú me olvides No es fácil de un día pa' otro cambiar Si con el primer beso te enseñé Que aquel cariño más grande te di Solo espero que el destino Mire la vida puede triunfar ¡Ay, yo! Sé que con él me encontrarás felicidad Esa que te quise dar Con pureza y humildad Propia de nuestra región Si te arrepientes no me importa el que dirás Te prometo ya verás Que te voy a perdonar Aunque pisote mi honor Porque en la vida cualquiera comete errores Diste un mal paso te comprendo Eres muy niña Cuando regreses te pido No me abandones Vamos a amarnos Hasta el final de la vida ¡Muy! ¡Gracias! 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 Ya yo no soporto este dolor, está acabando mi corazón Dime si mi negra por favor, que me quiera, que me dejamos Que me quiera si me va a querer, que me deje si me va a dejar Que me quiera si me va a querer, que me deje si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mi, que me deje para ser feliz Que me quiera, que me quiera a mi, que me deje para ser feliz Y yo no me voy a acabar, y yo no me voy a acabar Yo estoy encomendando con mi hermana amada El que tiene el poder, el que tiene el poder Y yo no me voy a acabar, y yo no me voy a acabar El que tiene el poder, el que tiene el poder ¡Listo mi hermano! ¡Pero qué locura, qué soñadera! ¡Ay, he reído, josa! ¡Para Yarizna y de parte, dale! ¡Pero qué locura! ¡Yo no me voy a acabar, y yo no me voy a acabar! ¡Ay, he reído, josa! Deja a ellos con el sabor El círculo, el círculo que está metiendo ¡Puerto Wilkes, pero qué locura! ¡Muchas gracias!